No queda muy claro el desglose de cuál fue la inversión municipal, cuál la federal y cuál la estatal. Esa sería mi única, hasta cierto punto, inconformidad, porque no se dio a conocer exactamente lo que el municipio puso, se dio en cifras globalizadas. Ya al interior del ayuntamiento tendremos que realizar la glosa del informe, en donde tendremos que hacer un análisis, una evaluación, para poder determinar el estado que guarda la administración pública municipal. Tendremos que llamar a cada uno de los directores, a los jefes de departamentos, pero sobre todo, tenemos que aclarar muy bien lo financiero. No coincidimos con lo aquí expresado. Hay muchos rubros en los que falta una coincidencia. Falta coincidencia, pero sobre todo, ha faltado un diálogo. El presidente municipal comenta que hay un diálogo permanente, que se nos sigue invitando a dialogar, pero nosotros los regidores del PRI hemos observado que justamente es lo que falta dialogar para poder construir y llegar a acuerdos que beneficien al municipio y a sus habitantes. Hay muchas cosas que aún creemos que falta por mejorar. Hay muchas cuestiones que falta apretar el paso, pero sobre todo, hay departamentos y hay direcciones que creemos que no están haciendo lo correcto. Que es necesario que hagamos un alto en el camino, podamos reflexionar y podamos hacer una evaluación de cómo se están llevando las cosas públicas en este municipio. Pero de igual manera, queremos seguir construyendo acuerdos, queremos seguir platicando. No coincidimos con la misma respuesta del regidor que se suponía iba a representar al ayuntamiento. En todo momento habló en primera persona. Nunca fue una respuesta al primer informe de gobierno que represente el sentir del ayuntamiento en pleno. Por ello creo que tenemos que seguir platicando. No somos unos críticos de querer ser antagonistas para poder salir en las cámaras o robar un espacio y una fotografía. Somos regidores responsables, que no tenemos por qué aplaudir todo lo que se informa. Tenemos que ser razonables. Tenemos que seguir construyendo un mejor Victoria. Apostamos a apoyarle al presidente municipal. Sabemos que yéndole bien a Andrés Cabello como presidente municipal, le va a ir bien a Victoria. El primer informe es un alto del camino, pero el segundo esperamos que haya una mejor realidad de lo que se informa. No somos regidores como aquí se menciona, de solamente un protagonismo. Queremos ser regidores responsables. No queremos que se nos arranque el aplauso fácil. Por ello, en días posteriores, habremos de tener ya las reuniones de GLOSA de este informe. Para poder determinar punto por punto y poder saludar a conocer a la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación.